Buenas tardes. Hoy he visto una película que hacía muchos años que no veía, que no contemplaba. Rojos. Película del año 1982, dirigida, interpretada por Warren Beatty. Y ganó el Oscar al Mejor Director en este monumento de cine épico con una banda sonora espléndida. Este biopic, esta biografía del periodista John Reed, el único ciudadano que está enterrado en el Kremlin. Y la película me ha hecho pensar mucho. Me ha hecho pensar muchísimo. Me ha cuestionado muchas cosas, ¿no? Bueno, John Keaton está inconmensurable. Está maravillosa. Es una película de 187 minutos. He pensado en el idealismo. He pensado en Gorbachev. La gran equivocación. No. Impotencia de Gorbachev. Perestroika, Glasnod. Palabras que para algunos de una época determinada nos suenan. Se equivocó o no se equivocó. No pudo con una cosa que es democratizar una ciudad, perdón, un estado, un ente, como era la Unión Soviética. Es como hablar de los Estados Unidos, intentar democratizar y hacer que otras ideas puedan estar ahí, al alcance del ciudadano. John Reed fue un activista que lo hinchó por sus ideales en la América de los años 15. Que se enamoró de una mujer inquieta, de una mujer intelectual, de una mujer con un gran empuje en todos los sentidos. Y creo que es interesante el reflexionar sobre lo que significa cuando un idealista intenta llevar a la práctica sus ideas. Porque una cosa es la dialéctica, que otra cosa es la burocracia, la administración, la sociedad, el mundo en que vivimos. Y creo que en el fondo no ha cambiado nada, nada, nada. 1915, la revolución rusa, 1917, 2022. Os habéis fijado en que estamos. Os habéis fijado en la actuación de los políticos de todo tipo de pelaje. Es realmente alucinante. Pero siempre habrá en la vida, en la historia, personas que entregarán su vida y su muerte a causa de una serie de ideales, la cual cosa me parece absolutamente respetable, aunque en el fondo, debo decirlo, aunque me sabe mal, estéril, no sirve para nada exceptuando el testimonio que puedan dar estas personas, testimonio de vida, ¿no?, con todo lo que eso implica. Recuerdo que en Hollywood fue la primera vez que se escuchaba la Internacional en una gala de la entrega de los Oscars, con todo lo que eso supone. El mundo lo hemos convertido hace mucho tiempo en himnos, en banderas, en signos, donde tal vez el compromiso no existe. El mundo está lleno de medradores, lamelebranquios, supópteros, gente arribista. Y cuando encuentras a alguien que intenta ser consecuente con sus ideas, aparte de emocionarte, por lo menos yo, te causa un profundo respeto. Aunque no sirva de nada en el mundo práctico, creo que siempre habrán personas, hombres y mujeres, que entregarán su vida hasta la muerte por sus ideales, equivocados o no. Por intentar hacer un mundo mejor, un mundo obrero mejor, donde la gente más necesitada sea mejor atendida. Y en el mundo que hoy vivimos, tengo la sensación que no es algo tan lejano. Gorbachev nos dejó, vio un documental donde estaba muy mayor. No ha tenido honores de estado, ni falta que le hacen. Pero en el recuerdo siempre estará, para muchas personas y en la historia, quien estuvo presente con todo lo que sucedió. La caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética no la hizo Gorbachev. La hizo simplemente el sistema económico y social de la ex-URS, de la ex-Unión Soviética, que no se sostenía. Hoy hay un lunático que quiere volver a aquellas épocas. Dicen que la historia se repite. Lo dejo ahí. Un placer hablar con vosotros siempre. Y hasta dentro de un momento que seguro que digo algo más. Un abrazo. Un placer hablar con vosotros.